Una mirada de fe, una mirada de fe, en la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe, en la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe, es la que puede salvar al pecador. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con su Espíritu. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy celebramos la memoria de Nuestra Señora del Rosario. Hoy celebramos la memoria de Nuestra Señora del Rosario. Y vamos a poner todas nuestras oraciones para que ella las presente ante su Hijo Jesucristo. Humildes y penitentes, reconozcamos nuestros pecados ante la presencia del Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. En la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Gálatas. Queridos hermanos, después de catorce años, volví de nuevo a Jerusalén con Bernabé y también con Tito. Regresé porque Dios me lo había revelado. Ahí, en una reunión brigada con los dirigentes, les expuse el evangelio que predico a los paganos. Hice esto para que mis trabajos pasados y presentes no resultaran inútiles. Todos reconocieron que yo había recibido la misión de predicar el evangelio a los paganos. Como Pedro había recibido la de predicarlo a los judíos. Porque aquel que le dio poder a Pedro para ejercer el apostolado entre los judíos, me lo dio a mí para ejercer entre los paganos. Así pues, Santiago, Pedro y Juan, que eran considerados como las columnas de la iglesia, reconocieron la gracia que Dios me había dado y nos dieron la mano a Bernabé y a mí, en señal de perfecta unión y para expresar su acuerdo de que nosotros nos dirigieramos a los paganos, ellos a los judíos. Lo único que nos pidieron fue que nos preocupáramos por los pobres, cosa que he procurado siempre con solicitud. Más tarde, cuando Pedro fue a Antioquía, yo me le enfrenté porque era digno de repensión. En efecto, antes de que llegaran algunos judíos enviados por Santiago, Pedro solía comer con los paganos convertidos, pero después empezó a apartarse de ellos por temor a los judíos recién llegados. Los demás judíos convertidos imitaron su ejemplo, tanto que hasta el mismo Betangé se dejó arrastrar por aquella conducta contradictoria. Entonces, cuando vi que Pedro no procedía rectamente, conforme a la verdad del Evangelio, le dije delante de todos, si tú, que eres judío, vives como un pagano y no como un judío, ¿por qué quieres ahora obligar a los paganos convertidos a que vivan como Dios? Palabra de Dios. Palabra de Dios. ¡Gracias por ver el video! 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 esa fe. Luego cuando en mi edad adulta vengo a este país y me encuentro con la Virgen de Guadalupe, muy poco conocida en Colombia, pero muy popular aquí. Y me encantó mucho las palabras que hice, no tengas miedo, ¿acaso no soy yo tu madre? Y han sido palabras que siempre han resonado en los momentos más difíciles, en los momentos más oscuros de mi vida, siempre han estado ahí animándome y dándome valor, levantándome donde ya no tenía ánimos para seguir y aquí estoy. Por eso la Virgen María, como escuchamos en el Evangelio, la invitación de Jesús es a orar y María ha sido esa fiel discípula. María nunca dice hagan lo que yo les digo, ella dice siempre hagan lo que Jesús les diga. La Virgen María nunca dijo lo que Dios les diga. Sie dijo lo que Jesús les diga. Y esa es la la invitación de todos los que Dios les diga. Todo lo que Dios les diga en nuestra vida. Y hoy, el Señor nos dio a través de la Iglesia, la mayor palabra de la Iglesia 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 de la Iglesia. El Padre Nuestro nos lo da hoy Jesús cuando los discípulos le preguntan, uno de los discípulos enseñan a orar y la oración del Padre Nuestro contiene las siete peticiones más grandes que una oración puede tener y que nos la enseña Jesucristo. Por eso la oración del Padre Nuestro no puede faltar en la Eucaristía. Y ojalá que podamos practicar esas siete peticiones, sobre todo ese compromiso que hacemos nosotros. Los discípulos perdonan nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y la pregunta sería, ¿somos capaces de perdonar a aquellas personas que nos han hecho daño, que nos han hecho llorar? ¿Somos conscientes de que Dios es nuestro Padre, de que Dios es nuestro amigo o lo vemos como un Dios lejano o un Dios castigador? Por eso pidámosle a Dios por intercesión de la Virgen María bajo la vocación de Nuestra Señora del Rosario, que seamos fieles a nuestra oración, dispuestos a perdonar una y otra vez a nuestras personas que nos ofenden de una u otra manera, que siempre estemos abiertos a ofrecer el perdón. Que Dios y María Santísima nos acompañen. San Pablo nos instruye a recurrir a la oración y a la súplica para presentar nuestras necesidades ante Dios junto a la acción de gracias. Para que la Iglesia produzca frutos para el Reino de Dios, a través de acciones de amor, humildad y compasión, rogamos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que los refugiados e inmigrantes sean recibidos como hijos de Dios y reciban la protección y ayuda que necesiten. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. That those who are sick or near death, and those who care for them, know the reality of God's love through the community's support. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayers. Para que todos reunidos en torno a esta mesa de amor, veamos en unos a otros el amor de Jesús. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Oramos en este día también por el eterno descanso de los angélica Papamija Carvajal. En sus 36 aniversario que celebró en el día de ayer, para que el Señor la tenga en su gloria. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Oramos por todas las benditas ánimas del purgatorio, especialmente por cada uno de nuestros familiares que han partido de la eternidad. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios, Creador del cielo y de la tierra, protege lo que sembraste, guía los pasos de tu pueblo, que ora en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este pan divino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, que en el altar florecen hoy, las espigas, los racimos, que presentamos a Dios. Este pan divino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos el sacrificio, para la alabanza y gloria en su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Haz, Señor, que los dones que te presentamos nos dispongan debidamente y que recordemos de tal manera los misterios de tu origenito, que nos hagamos dignos de sus promesas, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios todo poderoso y eterno, alabar y bendecirte y proclamar tu gloria en el día en que celebramos Nuestra Señora del Rosario de Santa María Siempre Virgen, porque ella concibió tu único Hijo por obra del Espíritu Santo, sin perder la gloria de su virginidad, hizo resplandecer sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo Señor nuestro, por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría, permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, oh sana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor, Señor, en unión del coro de tus ángeles en el cielo, en unión del coro de tus ángeles en el cielo, en unión del coro de tus ángeles en el cielo, que alaba el coro de tu iglesia en la tierra, oh sana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques esos dones con la inclusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Santo, nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Dice, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Dice, tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Bispo Marcos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevará su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Andítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo, San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría, por ser hijos e hijas de Dios, digamos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y con senos la paz en nuestros días, para que ayudamos por tu misericordia y llegamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe en tu iglesia, y conforme a tu palabra, con senos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos fraternalmente un saludo de paz. Let us offer each other the sign of peace. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Este es el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Este es el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, dichosos los invitados e invitadas a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. 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 Gracias. Gracias. Mantén el ritmo de nuestra espera, mantén el ritmo de nuestra espera. Nos diste al esperado de los tiempos, mil veces prometido en los profetas, y nosotros de nuevo deseamos que vuelva a repetirnos sus promesas. Santa María de la esperanza, mantén el ritmo de nuestra espera, mantén el ritmo de nuestra espera. Oremos. Señor Dios nuestro, que quienes en este sacramento anunciamos la muerte y resurrección de tu Hijo, asociados a su pasión, merezcamos también gozar de su consuelo y participar de su gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Gracias por estar aquí en esta Eucaristía, que el Señor derrame todas las bendiciones que están esperando. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los acompañen hoy y siempre. Amén. Podemos ir en paz. Gracias a Dios. Que tengan un día lleno de bendiciones. Igualmente, Padre. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María, ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven.